Hola, buenas noches. Venimos al ahorrera a comprar unas cositas para la Emi que ya va a empezar a comer, va a empezar a probar cositas. Y venimos a comprarle avenita, gerber, fritos y todo eso, y los pasitos, cucharitas y así. Andamos bien felices. A ver qué... A ver qué... Nos venimos caminando porque el carro aún está descompuesto. ¿Cuál es el de este? A ver, a ver. Es como trae precio. A ver, agarra esa y vamos a checar. A mí me gustó esa. ¿A ti no? Sí. Quiero una que tenga las manitas esas. Porque la Mari te me dio una. ¿Te acuerdas? Un vasito. Pero no tiene manitas y quiero uno con manitas a ver si lo agarra. Vamos a agarrar este y vamos a agarrar... Unas cucharas. ¿Esto, no? Sí. Todo esto. Mira. Aquí atrás hay unos planitos, pero están muy planos. ¿O sí te gustan? Sí, está bien. ¿Saca? Tengo que sacar todas. Porque ya tenemos una... Sí, estamos planitas. Ahora ayúdame a meterlas. Ya no puede. Vamos a checar precios. ¿Habrá qué tal si cuestan 100 pesos? No. Porque tengo unas de esas que son las que mi mamá usa ahí en la casa. Esta. Mira. Ah, pero es tenedor. No, ya no come tenedor. Lo hiciste en trenedor y acá llevamos. De metal como que no me gustan. No, se lastiman las enseñanzas. Sí. Se me jura a mí. No sé. No, yo tampoco sé, pero también se me jura. Mira. Un bandil. Unas galletas, mira. Ay, sí. Primeras galletitas. Primeras galletas. Y luego, a ver. Ah, mira. Trigo, integral y miel. Ay, pero... Esa no es a partir de hace meses. Ay, no. Hay que ver aquí que vive hace meses. Como este arroz, vean. Uno de avena. Y uno de arroz. Lo podemos agarrar, Gerber, de arroz y avena. De arroz y avena, ¿no? Agarramos arroz y avena. Ajá. Y uno de avena. O, ¿cómo ves? O aparte, para ver qué le gusta. Es que no hay pacotitos chiquitos. Mira, acá hay chiquitos. 37. Pero es avena integral. ¿Y esa? Arroz y avena. A ver, ahí sí. Arroz y avena y avena normal. Me gustaría que hubiera uno de arroz, pero... Vamos a ver. Ay, y vamos a agarrarle unos patititos de Gerber, chiquitos. ¿Traen los mismos sabores? ¿Son uno nomás? Sí. Igual también luego puedes comprar unos patititos. Pero estos ya son como para cuando están más grandes, ¿no? No. Estos también se los puedes abrir y vaciar ahí. Pero... A ver, ¿no dice ahí de cuánto es? ¿De qué edad? Sí. Etapa 4. De 12 meses. Sí, aquí dice 6 meses, mira. Ah, este dice 12 meses. Mira, por ejemplo, este es de sabor camote. Ay, no, guácala. Pero veis, intentarlo. Ay, mira, de todo momento, yo voy a ver, de camote. Ay, ¿por qué de camote? De zanahoria. No le gusta la zanahoria. Pues le tiene que gustar, Catrina. Ya le empecé a dar plátano, manzana, zanahoria y chayote. Y después que estamos en otra firma, compramos así, muchos. Sí, ya vemos de cuál le gusta. Es que aquí, ¿sabes qué? Si me decís, van a ser dos de manzana, dos de mango, dos de pera. ¿Entonces ha agarrado mejor su sortidito? Sí. Mira, este, uno de duradno. ¿Ve, Bruno? Una cajita. ¿No hay uno por aquí? Probado, Maratas. Mira, ahí hay carriolas de tijera. Carriolas de tijera. Carriolas de tijera. Bueno, yo quiero una carriolita así. Sencillita. Llevamos esto. Y ahorita Jorge se fue por un carrito porque ya no vamos a poder. Este me gustó mucho, pero vamos a ver qué precio tiene porque no sé. Para ver si ya la agarré ya de aquí. Y estas cucharitas están planitas. Me gustaron también. Y quiero una carriola de tijerita porque la que tiene está muy bromosa para salir y así. Se me hace muy bromosa y estas se me hacen como que más prácticas. Uno de manzana, uno de duradno, uno de pera, uno de plátano, uno de ciruela pasa. ¿También este? Sí. Este es de... Uno de chayote, uno de zanahoria. El chayote no le gusta. Sí le va a gustar. De Gerber sí le va a gustar. Juguito. Uno de mango. ¿Mango no llevas? No llevas mango. ¿Manzana ya llevas? Ya. Genial, sí, por favor. Durazo. Ya, manzana ya. ¿Pera? Pera también ya. Ya. Es todo. Un jugo. De pera nomás hay. ¿Jugos? ¿Puedes llevar los caminos chiquitos? No, nomás hay de pera. De este tamaño, no. Y de este no. Están más mejores. De manzana. De manzana. ¿De qué es aquel? De manzana y ciruela. Pero no creo que le guste manzana. Ay, y sí, hace mucho del baño con una ciruela. Mira, este es de... De uva. 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 Y uno de pera. ¿De qué son aquellos amarillitos? Este. De agua de mango. Ya con eso, mamá. Este es de... Uva blanca y jamaica. Ya con eso. Vamos a agarrar uno de cada uno. Ay, mira, este es de un agotote de piña, pero es a partir de ocho meses. Este es de ocho meses. También dice que ya son todos. Ay, de aquí hay uno de este. Mango. ¿Ya llevas uno de mango? Ahí llevo uno de mango. ¿Ese oscurito de qué es? ¿Este? Ajá. El ciruela pasa. Ay, no, ya, ciruela pasa. Llevo uno de manzana y ciruela y llevo uno de... Ay, yo llevo de ciruela pasa, ¿qué va a dar? ¿Y si no le gusta ciruela? Le tiene que gustar. No sé qué quiera. Sé que se lo va a acabar porque no me regalan el dinero. ¿Y este de qué es? Agua y uva roja. Y uno de uva roja. Dios mío. Ya se nos va a hacer la cuento, no, no. La cuento, no, no. ¿Y le dices a la guía? ¿Ya llevamos los galletitos, ¿sí, verdad? Sí. Pues yo creo que ya, ¿no? Ya. Y después también hay de estos... ¿De juguitos de cajita? Sí, de cajita y... Es que todo esto también se lo tiene que poder dar. Pero ahí dicen, ¿no? ¿A partir de cuánto es? Sí. No veo. No veo yo tampoco. Oye, con eso. Mira, por ejemplo, acá. Esto ya está en algo gourmet, mira. ¿Sí, verdad? Pavo, verdura y arroz. ¡Ande! Mira este de... Pero es a partir del año. De comida casera. Sí. Ternera, verdura y pasta. ¡Ah! ¿Algo más completo? Ajá, es la... El alimento así completo. Ya está de los ocho meses. Porque si no, imagínate cómo debería de oler panas y del baño. ¡Ay, sí! Como tú no le vas a cambiar pañales. Mira, este es a partir de seis meses. Una comidita, mira. ¡Ay, qué bonito! Pollo, verduras y arroz. A ver, vamos a llevar uno de estos. Res, verduras. Pollo, verduras. ¿Dónde estás? Víganme, ¿qué son? Sopa de res y verduras. Ah, sí. ¿De qué que llevas? Pollo, verduras, arroz. Res, verduras, arroz. Sopa con res y verduras. A ver. ¿Y es para seis meses, mira? Mira, dos por veinticinco. Pues nos falta uno más por cien pesos. ¿Pesto? Vegetales mixtos o ejotes y calabacitas. Ay, no creo que le guste esto. Es que tú ya lo estás dando por centavo. A ver, ¿ejotes o vegetales? ¿Vegetales? Vegetales. Cuando le vayas a dar de comer, le vas a dar primero las verduras. Nada de sabor. Más que los juguitos y vamos a comenzar con el de ciruela. No, ya con eso ya va a estar mucho ahí. Ahí no, pero ya está. Ahorita andamos respaldados. Ya salió. Ya empezamos a respirar después de una rachita. Un rachito nomás. Sí. Vamos entonces a chequear un precio. Mira, pero es que no tienen manitas. No, eso está bien. ¿Eso verdad? Vamos a chequear el precio. Ok. Ok. Hola, venimos con unos taquitos de trompo. Miren nada más. ¿Cómo se ve eso? ¡Oh, delito! Ya me comí una, pero aquí está la otra. Se les salió la carne. Y no las imaginábamos más grandes. Y me comí una cebollita así. Mi uña. Y estamos viendo 40 y 20. Mira, ¿qué te traje, don Paqui? ¡Ah! ¡Ay! Yo te doy. ¡Ay! Yo te doy. Gracias por ver el video.